Un poquito de tampa, contigo quiero brindar, para hoy se asimilar, un poquito de felicidad. Un poquito de preso en el mundo, vamos a animar un día, listo, a ver, a la una, a las dos, y a las tres. Un poquito de preso en el mundo, vamos a animar un día, listo, a ver, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra.